Pues mire, las víctimas son dos hermanos que estaban caminando por este mismo punto, iban con rumbo hacia su lugar de trabajo cuando de repente fueron atacados por criminales que tenían cuchillos y machetes y por robarles todas sus pertenencias, celulares, dinero y otros elementos de valor, hirieron a uno de los jóvenes en la cabeza y también en el pecho. Escuchemos el testimonio. Seis personas, seis delincuentes realmente bandidos con dos chicas, pues nos abordan realmente, nos quitan nuestras pertenencias, le envían un machetazo a mi hermano quien realmente está súper herido. Por eso, a causa de eso, pues está como le lejo secuelas, está súper asustado, ya no quiere salir a la calle, este tipo de cosas realmente no pueden seguir pasando. Y es que a una de las víctimas le ocasionaron una grave lesión en la cabeza, una herida muy profunda y por lo cual le dictaron al menos 15 días de incapacidad. Recibí un impacto de machete en la cabeza, los cuales fueron como 15 puntos que me colocaron. Tengo que tener reposo y nada, me toca presentarme a ver cómo sigue esa herida, porque fue muy profunda y también dos machetazos en el pecho y uno en la espalda, entonces como que tengo dificultades también como para respirar y todo eso, cuestión. Y es que justamente la comunidad denuncia que debido a las polisombras que están instaladas en el sector por las obras, esto se convierte en un foco de inseguridad y le piden a las autoridades competentes poner vigilancia en estos mismos puntos. Continúen con más información de City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡A la noche! ¡Piuuu! ¡Piuuu! Gracias por ver el video.